Nosotros estamos trabajando hoy seguramente en lo que va a presentar la ordenanza para la transición porque no tenemos, el municipio de Concordia no tiene ordenanza por el hecho de que nunca hubo una transición en los últimos 40 años de democracia. Y nos preocupa el Estado, el municipio, cómo va a quedar, porque bueno, sabemos, nos dijo el Intendente que va a haber el dinero para pagar los sueldos, eso, bueno, está muy bien porque da tranquilidad a todo el empleado municipal, pero no sabemos en realidad cuál es la deuda con proveedores que tiene el municipio y la deuda, digamos, a afrontar una vez que asumamos, en realidad eso es lo que más nos preocupa, por eso estamos trabajando en cuáles son los ítems, digamos, que esta comisión que se encargaría de la transición tiene que poner por escrito en un informe, digamos, previo a la asunción o al cambio de gobierno. El hecho de que haya buena disposición por parte del Intendente para que se cree esta ordenanza, digo, suma, digo, pensando en el trabajo y en lo que deberán debatir ahora los concejales. Sí, sí, por supuesto, es decir, nosotros estamos ahora justamente por presentar el bloque nuestro, un proyecto de ordenanza hasta ayer, el oficialismo no había presentado, pero bueno, sí lo debatiremos y esperemos que salga lo más rápidamente posible porque ya queda poco tiempo para empezar a trabajar en esta transición. En lo que tiene que ver con, bueno, usted me decía recién el estado de deuda con los proveedores, ¿cuál es el resto del estado del municipio? ¿Sí que ya han analizado algo de lo que se van a encontrar en diciembre? No, no, nosotros desconocemos, es decir, lo que vemos, es decir, la municipalidad tiene una página de transparencia muy buena donde, bueno, se puede ver el ejecutado del presupuesto y todo lo demás, pero cómo va ingresando el dinero y cómo se va gastando en grandes rubros, pero no podemos ver si hay deuda con proveedores, eso es lo que queremos, lo que más nos está preocupando en este momento. ¿Esta ordenanza tendrá algunos otros puntos a tener en cuenta, por ejemplo, de lo que sucedería con funcionarios, con secretarios, o eso va al margen de lo que sea la ordenanza de transición? No, no, la ordenanza de transición lo que nombra es una comisión donde hay funcionarios, digamos, por parte del intendente y algunas personas por parte del intendente electo, y ahí se busca cierta información que se pone en un documento y se pone, bueno, seguramente va a ser de público conocimiento. ¡Gracias!